...no recordaba lo poco que se protege en este país a los teóricamente testigos protegidos, ¿no? Como se les abandona al cabo del tiempo. Tenemos otro caso absolutamente sangrante, que se había asomado alguna vez a la ventana... ...y que creo que hoy es muy oportuno recordar. El caso de Ana Garrido. Ana Garrido, técnica durante 20 años del Ayuntamiento de Boadilla del Monte... ...fue en su momento, poco más tarde, unos años más tarde que José Luis... ...otro de los testigos clave en una de las ramas concretas de la trama Gurtel... ...y le ha costado lo que le ha costado. Ana Garrido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo va eso? Bueno, pues aquí corriendo porque en breve tengo un mercadillo que esta tarde... ...pero bueno, es imposible. Hoy el teléfono no para de sonar... ...y claro, como ha sido tan esperada durante tantos años de transigencia de hoy... ...pues es que no puedo evitar estar pendiente de todas las noticias. Quería preguntártelo porque es que recuerdo que la última vez que hablamos... ...ya me dijiste eso. Bueno, pues vendo pulseras en un mercadillo... ...cuando contabas cómo te había cambiado la vida, ya nos explicaste esto, ¿no? ¿Qué tal estás ahora, Ana? ¿Cómo estás de todo ahora mismo, hoy? Bueno, a ver, esto es bastante mejor que la última vez que hablamos... ...porque desde que hablamos gané la sentencia por acoso contra el Ayuntamiento de Guadilla... ...después de muchos años de recurrir y recurrir, pero bueno, finalmente el Supremo... ...puedo olvidar darme la razón. Y bueno, pues hoy es un día un poco paradójico para mí, ¿no? Porque es verdad que, bueno, yo laboralmente estoy por un lado intentando rehacer mi vida... ...y estoy, bueno, aunque hoy tengo un mercadillo, pero normalmente vendo a través de una tienda online... ...que no sé si me dejáis decir el número, ¿no? Diga, por favor, estamos deseando que lo digas. Pues vendo mi disfrutería a través de chicayeye.com, que es la tienda online... ...y poco a poco, cada vez voy a hacer mucho trabajo recuperando esa estabilidad. Ya, oiga, me gustaría que recordaras a los oyentes que la memoria es frágil. ¿En qué momento ves algo y decides rascar? ¿En qué momento cambia tu vida, vamos, cuando la corrupción te cae cerca y tú pones los ojos ahí? A ver, yo denuncié en enero del 2009 la Fiscalía Anticorrupción, pero ya venía viendo cosas desde hacía más de un año... ...y de hecho, yo he comentado en algunas ocasiones que varios trabajadores del Ayuntamiento de Guadilla enviamos cartas de Esperanza Aguirre... ...pensando que no era conocedora de lo que estaba pasando allí, porque la mayoría de los técnicos estábamos recibiendo presiones... ...para hacer informes favorables o desfavorables dependiendo de la empresa, siguiendo directrices de arriba... ...y nada, pues nuestra situación laboral sería acondicionada, dependiendo de si entrábamos en la rueda o no entrábamos en la rueda. En mi caso, bueno, pues yo siempre me oponía de manera sistemática y empezó el acoso... ...y bueno, pues así empezó todo, porque claro, cuando tú llevas tantos años trabajando para la administración pública... ...además yo antes del Ayuntamiento de Guadilla había trabajado también para la administración pública... ...eh, a mí nunca me habían lanzado misivas diciendo... ...eh, tienes que adecuar este pliego a tal empresa o a tal persona... ...y bueno, pues al principio pensábamos, sinceramente, yo pensaba que era un tema... ...eh, exclusivo de mi municipio, yo pensaba que era un tema de Arturo González Panero... ...eh, lo que pasa que, bueno, pues yo debido al acoso entré en una depresión y estuve de baja... ...y en ese año, que fue el año 2008, fue cuando me dediqué el año de baja a investigar... ...y antes de presentar la denuncia en la Fiscalía, y me puse en contacto con Agustín Cubillo, debe ser... ...eh, con, con Javier Chicote, que por entonces era freelance en interview... ...para enseñarles lo que yo estaba intentando demostrar, y era que el alcalde tenía un patrimonio... ...infinicamente superior a los, a los, a los que recibía... ...y ellos fueron las que me abrieron los ojos y me dijeron, Ana, esto es una trama organizada... ...y es verdad que a medida que fui avanzando en la investigación, primero me di cuenta que era una trama... ...eh, que aceptaba a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana... ...pero, bueno, desde que denuncié hasta que luego me tocó declarar a que el juez de Deira y tal... ...pues, entre medias me tuve que marchar al extranjero durante un tiempo... ...eh, pues sí me di cuenta que ya era una trama a nivel nacional y de hecho yo recuerdo que... ...¿Recibiste amenazas, Ana? ¿Perdona? ¿Recibiste amenazas? Sí, yo he recibido amenazas de muerte... ...eh, a mí me han reventado las cerraduras del coche tres veces dentro de mi urbanización... ...me intentaron echar de la carretera a la cuneta... ...bueno, eh, seguimiento... ...bueno, te podría contar, es que parece una película policiaca... ...esto no piensas que te esté pasando en España, ¿no? ...eh, a lo mejor si hubieras ido en un país... ...eh, pues tipo México me había pegado un tío en la nuca... ...pero, lo que hacen es... ...eh, y yo creo que José Luis Peñas también lo ha definido en alguna ocasión... ...eh, estaba escuchando antes su intervención... ...eh, y... ...lo que hacen es matarte en vida, es decir... ...eh, destruir todo tu entorno... ...eh, difamarte a través de medios de comunicación... ...eh, imputaciones que luego son archivadas... ...pero tú ya has quedado desacreditada... ...eh, no puedes encontrar trabajo... ...porque ya hay una llamada de alguien que... ...le dice a la empresa que va a tener problemas... ...mhm... ...te ves inmersa en... ...en pleitos jurídicos que no puedes pagar... ...porque te has quedado sin trabajo... ...ya, ya, ya... ...pues te pregunto, pues te pregunto lo mismo que José Luis... ...le he preguntado hace un rato, y... ...te has planteado si mereció la pena, ¿no? A ver, yo... ...mm... ...es que claro, tú no puedes decir... ...¿merece la pena sufrir para esto? ...pues... ...es que cuando lo haces... ...sabes que te enfrentas a consecuencias... ...pero no eres capaz de... ...de valorar... ...ni lo largo que va a ser en el tiempo... ...ni que te vas a ver... ...eh... ...bueno, yo ha habido momentos... ...en que he estado viviendo de ocupa en una casa... ...calentándome la comida en una calefacción central... ...a ver, eso no le merece la pena a nadie... ...ahora bien... ...yo si te digo... ...y sé que parece mentira... ...que a pesar de todo... ...que yo te diga que lo volvería a hacer... ...eh... ...porque... ...yo siempre lo he dicho... ...primero porque... ...no sé ser de otra manera... ...no sé si por suerte o por desgracia... ...eh... ...yo no podría... ...me podía haber subido a la rueda... ...yo también... ...eh... ...eh... ...recibí... ...ofertas de... ...prevendas y tal... ...y... ...y hubiera sido mucho más fácil para mí... ...y a día de hoy... ...pues en vez de irme a un mercadillo... ...pues estaría... ...disfrutando de mi casa... ...de un puestazo muchísimo mejor... ...pero sí que te digo... ...de verdad... ...y te lo digo honestamente... ...que lo volvería a hacer... ...ahora bien... ...yo sí cambiaría muchas cosas... ...en el proceso... ...eh... ...porque yo cometí muchos errores... ...desde la inexperiencia... ...para mí... ...yo era una ciudadana de a pie... ...que nunca he tenido nada que ver... ...con la política... ...nunca he estado afiliada... ...a ningún partido... ...ni nada... ...no sabía ni quién era Bárcenas... ...eh... ...entonces bueno... ...ahora... ...no te voy a decir que me haya hecho una experta... ...pero... ...pero bueno... ...sí que es verdad que... ...después de todo... ...me he convertido en una activista... ...contra la corrupción... ...y asesoro a otros denunciantes... ...en la medida de mis posibilidades... ...muy bien... ...eh... ...pues muy bien hecho... ...ana... ...ana Garrido... ...oye que... ...muchas gracias por asomarte a la ventana... ...te mandamos un abrazo muy muy grande... ...de verdad eh... ...muchísimas gracias a vosotros... ...eh... ...que te vaya muy bien... ...de verdad... ...yo solo espero que por fin haya... ...una ley de protección... ...a los denunciantes de corrupción... ...que parece mentira que... ...que vamos por... ...lo que decía Balthazar hace un momento... ...claro... ...sí y bueno... ...tengo muy buena relación con él... ...y a través de la Fundación Fisgar... ...él también promueve... ...la protección a los denunciantes... ...igual que... ...hago yo... ...eh... ...y... ...a ver si por fin... ...no se falta en la directiva europea... ...eh... ...eso es lo que esperamos... ...bueno... ...poquito a poco... ...un abrazo Ana... ...que te vaya muy bien... ...muchas gracias... ...un abrazo a vosotros... ...que te vaya muy bien... ... Jetaje en cada país... ... ExpOnación Fisgar...